¡Ay, no! ¡Chico, dame, quita! ¡Chico, dame, quita! ¡Dámelo! ¡Ay, chilla! ¡Dime, chico! ¡Dime, chica! ¡Dame, quita! ¡Toma, dame, quita! ¡Dímelo! ¡Ay, no! ¡Dímelo! ¡Ay, qué! ¡Dame, quita! Yo, sobre todo, siempre pensé que las paredes nos contarían multitud de historias, y aquella pared de pronto apareció con un graffiti. Y ese graffiti ponía Imagínate que te quiero. Entre nosotros habían captado la atención sus historias más que él. Pero por algo se empieza. Y lo sé de buena tinta. La respuesta era, sí, es que es del cuñado, el tío del primo, del abuelo, de la hermana, del primo, de la vecina, de la panadera. ¡Bah! Ese graffiti es una birria. Yo hubiera puesto, te quiero, mazo, tío. ¡Ay, están guay! Seguro que me lo han escrito a mí, o sea, ¿sabes? Y en el momento en el que tú te asomabas, hacía. ¿Qué haces, abuela? ¡No, estoy mirando qué tal hace el tiempo! Y a ver si pasa alguien por la calle. Y dice, que te hemos pillado, bacalao. Se planteó. Por primera vez tuvo un poco de duda, pero... pero se dio cuenta de que la segunda opción era morir seguro. Ser fusilado moría seguro, pero la primera, la primera sí lo hacía. Era como matarse a sí mismo. Le dije un último adiós. Tiempo después, yo he descubierto que, en ese instante, y gracias a ese pequeño gesto, yo fui capaz de perdonarla y perdonarme. Y yo no triste, coitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Pero ella te empieza a interrogar, te empieza a hacer una serie de preguntas, tú, por mucho que escribes, poco a poco vas encaminado a contarle la verdad, acabas conténdole la verdad y al final tu madre te dice, ¡Ah, pues no lo sabía! Cerró los ojos, extendió su mano para coger el dibujo, y acto seguido extendió su brazo y abrió su mano hacia la esplanada de detrás. Y estaba tan metido en ella que no se dio cuenta que después de todo el atentado había comenzado un tiroteo, un fuego cruzado, le daba lo mismo, él estaba entusiasmado con aquello, pero una de las balas le alcanzó. Todos preparados a punto de disparar, él solamente acertó a decir, ¡Un momento! Solamente hizo lo siguiente. Pero una vez descubrió una casa, que ponía, aquí vivió un hombre extraño. Porque aquel hombre nació, vivió y murió besando. Si las paredes hablasen las de cosas que nos contarían, porque no son las mismas las paredes del parlamento, las paredes de una cárcel, las paredes de un bar, las paredes de una guardería, las paredes de tatatá, tatatá, ¿verdad, Israel, Ergón? Que no son las mismas paredes. Claro que no. ¿Y qué cosas nos cuentan las paredes? Si las escuchásemos más detenidamente, nos contarían muchas historias, como yo digo, a veces ocultas y desconocidas. Y otras, a lo mejor, que son más conocidas, pero historias mágicas, historias de interfección. Hay todo tipo de historias. Yo juego con el tema de las paredes desde el punto de vista de escuchar simplemente lo que ocurre muchas veces en la vida cotidiana y en la vida real de cada uno de nosotros. Y las paredes son las que guardan las historias, pero hay que pararse a escucharlas detenidamente. Os presento a Israel, Ergón, narrador oral, cuentero, cuentacuentos, cuentista. Creo que en torno a esto hay cierta polémica. ¿No se ponen de acuerdo o no? Bueno, no nos ponemos de acuerdo, pero porque cada uno al final se acoge al término que más le gusta y más se asocia. El problema, por ejemplo, a mí con cuentacuentos, me pasa, yo lo digo, me lo dicen, tampoco pasa nada, pero es un término muy asociado al tema infantil, en muchos casos. Mucha gente le dice, me dedico a contar cuentos, ah, eres cuentacuentos, tal, qué guay, cuentas para niños. Y, bueno, también cuento para adultos, como se acaba de ver en el vídeo, y, de hecho, cuento más para adultos habitualmente porque me gusta más. Entonces, ese es el gran problema del término, pero, bueno, narrador oral también es un término que me gusta bastante y que yo lo utilizo porque, al fin y al cabo, no solamente a veces contamos cuentos, sino relatos, podemos, poesía o un romance, ¿no? Entonces, hay muchas otras cosas que se narraron oralmente, ¿no? Y cuentero sería la expresión del que trabaja con la carne carnicero, ¿no? El de la charcutería charcutero, pues el que trabaja con los cuentos, cuentero, ¿no? Sería un poco, la excepción es un término que principalmente es acogido de Latinoamérica. En Latinoamérica, comúnmente, se les llama cuenteros, a la gente que se dedica a contar cuentos. Y tú, que vas con una espátula por ahí y todas las paredes que te encuentras las vas, y luego escuchas lo que te... ¿De dónde sacas tú estos cuentos? Bueno, las historias vienen de diferentes puntos. He sacado algunas de Internet. La espátula ha sido el ratón y a base de clics... No dejaré ser una espátula, por cierto, cuando la arrastras... Claro, la arrastras, pero sí a base de clics. Hay historias que son de Internet, hay historias de tradición popular, como un romance, ¿no?, que se conoce. Mi abuela lo cantaba. Hay historias sacadas de libro, hay historias que es... Una historia, por ejemplo, es un hecho real, que yo lo he hecho historia para ser narrado y ser contado. Es que depende. Hay narradores que trabajan más desde la tradición oral y son... Casi la mayoría de sus repertores es tradición oral, otros son más literarios, también tengo cuentos más literarios, más relatos literarios. La espátula se utiliza en muchos casos y hay veces que no está... De pronto la historia te viene. No tanto la vas buscando tú, ¿no? Sino que... Yo hay libros que, por ejemplo, de cuentos de relatos que me dedico a leer, a leer, a leer, y los dejo ahí, ¿no? Y me he marcado a lo mejor historias que me han gustado. Y hay un momento en el que digo, me apetece prepararme una nueva historia, ¿no? Me apetece... Voy a prepararme una nueva historia y de pronto te acuerdas de esa que leíste en ese libro y te apetece esa. Y la vuelves a leer y dices, me apetece esta especialmente. Y muchas veces es por algo, ¿no? Porque hay algo que te ha removido por dentro y en ese momento, por lo que sea, quieres compartirlo. O sea, que no siempre estás buscando, sino que muchas veces las historias también te encuentran. El autor de esas narraciones que tú de repente oralizas o narras, ¿piensas en ellos algunas veces? Dirá, ¿seré yo una buena voz? ¿Estoy transmitiendo a través de mí, ¿no? De mi herramienta, que es mi expresión, lo que este autor pretendía con este cuento, con esta narración. ¿Te lo has parado a pensar alguna vez? Ese es un tema también interesante, interesante. Yo parto de la idea de siempre respetar al autor. De hecho, hay una cosa que siempre hago, que es citar al autor de los cuentos, de los relatos, en el caso de que sean de una autoría. Si son mías, también lo digo, ¿no? Para que se sepa de dónde ha venido. Para que la gente también pueda leerlo, ¿no? O descubrirlo y, a lo mejor, descubrirlo de otra manera. Pero yo creo que lo importante es respetar, una vez, con un narrador paraguayo lo definía así, ¿no? El alma de la historia. Lo que te está contando. Entonces, desde ahí, ya cada uno trabaja y oraliza a su manera. Porque, al fin y al cabo, tu manera de hablar no es la misma que la mía, ni el lenguaje que utilizamos habitualmente no es el mismo. Y yo creo que cada uno tiene que ver la manera de oralizar esa historia, sobre todo las que son más literarias, de hacer la suya, de hacer la propia también. Y de que, en el momento en el que la estás contando, parezca que es tuya la historia. O sea, que... Porque, al fin y al cabo, la has hecho tuya. Llega un momento. Estás basado en una historia. O sea, hay un proceso de adaptación, sobre todo en los literarios, magnífico. Hay historias que surgen desde la pluralidad. Yo tengo historias que son mías, personales, anécdotas, y son desde la pluralidad de empezar a contarla, empezar a contarla, y no están escritas, como tal. No ha habido una escritura previa. Entonces, eso ya es un trabajo, pero es respetar el alma. Y si respetas el alma, respetas... Yo creo que... Siempre he pensado que el autor debe estar orgulloso de que sea quien lo cuente, lo cuente. Porque, al fin y al cabo, si ahí está ese relato, y lo que quería es transmitir algo, qué interesante que llegue a un punto en el que deje de lado un papel y empiece a correrse de boca a oreja y haya gente que lo conozca y dentro de 20 años, de pronto, el autor escuche a alguien contar esa historia, aunque sea más o menos parecida, que cuente lo que está contando, y le diga, esa historia es la que yo escribí. O sea, debería ser fantástico para un autor... Es como cerrar un ciclo mágico, ¿no?, de alguna manera. O sea, yo creo que es mágico. Y además, eso, ¿no? Yo pienso, si alguna vez que escribo alguna historia, lo que me gustaría es que se contase. Más allá de que la contase yo, si hay alguien que la quiere contar, que la cuente. O sea, porque si te ha gustado y te ha tocado, cuéntala, compártela, ¿no? Porque yo creo que todavía partimos de esa idea de que los que contamos compartimos también algo que nos apetece compartir. Y como en teatro, supongo que también estarás acostumbrado a meter morcillas, que se dice. Porque yo no me puedo creer que ninguna vez te haya quedado la mente en blanco y hayas tenido que improvisar. Bueno, es que yo diría que al revés. Es que tenemos una cosa que no tiene el teatro, que es no tener cuarta pared. La narración oral, ahí, por ejemplo, sí que está unido al clown, ¿no?, por ejemplo, al payaso, que no tiene cuarta pared y juega con el público. O sea, las morcillas, al revés, son muy habituales. Y lo interesante es que ocurran. No quiere decir que estés todo el rato morcilleando. Porque entonces también puede ser muy tedioso. Sí, que te repite mucho. La morcille es, sabe que... Claro. Lo interesante es que la historia se cuente. Claro, y si te estoy contando una historia, tú como público también quieres seguir. Y es como, vale, que sí, ya me estás haciendo gracia... Pero estás haciendo unas elipsis que no sé yo, ¿no? Pero es jugar también con lo que pasa. O sea, cuando digo morcillar, muchas veces juegas con el público. De estas, pues me pasó, ¿no? El día que estén en la sesión, estoy diciendo... Justo, digo una frase que dice... Una flauta de pan que cantaba. Y sonó un móvil. Pues... Y es que todo el mundo lo escuchó. Y era algo de... En ese momento, todo el público lo ha escuchado. Yo también. O lo meto... O lo incorporas o... O no. O queda mal. O queda mal. Porque la narración oral tiene una cosa que es... Ocurre en el momento. ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ah, dije... La flauta de pan que cantaba. Y dije que sonaba como ese móvil que acaba de sonar. Dije simplemente eso. Fue eso. Me surgió... Me acuerdo perfectamente. Hay veces que metes... Improvisas esa serie de cosas, esas morcillas, y no te acuerdas luego después de que has dicho realmente. Porque son... Ocurre en el momento. Y eso es lo interesante. De que cada vez que se hace un espectáculo de narración oral, es vivo. Es tan vivo que ocurre en el momento. Hay un narrador que lo asimila al acto de sentarse a comer. Y que uno va a preparar la comida. José Campanari habla de eso. Del harto de contar la historia de vida voz como el cocinero. Y que es el anfitrión. Y claro, es algo que ocurre en el momento. Y como ocurre en el momento, tienes que jugar con lo que ocurre. Con las miradas, con una risa que de pronto como que no viene a cuento y tal. No hay que meter todo, pero también hay que aprovecharlo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos conecta. Y como estás con la mirada, que al fin es la puerta más primera y abierta para conectar con el otro, pues esa mirada hace que ocurran muchas cosas que no estaban previstas. Esa mirada que se vuelve más complicada cuando no es una mirada que esté en directo. Quiero decirte que cuando estábamos antes de empezar el programa, porque nos has prometido y nos vas a contar un cuento. Eso, por supuesto, Israel. Lo que cumplo, prometo. Eso, por supuesto. Como los políticos. Pero decías, me va a resultar extraño. Y tú decías, las cámaras interpretan que son como cíclopes con un solo ojo. Pero me comentabas que te resulta como más frío. Claro, tú estás acostumbrado a estar con la gente, con ojos contemplándote y rompiendo esa cuarta pared. Como se contaba tradicionalmente en los pueblos, ¿no? En el pueblo se contaba, yo lo digo, ¿no? Mi abuela era de las que sentaba a la puerta de la casa en semicírculo con la chaquetilla en verano, ¿no? Siempre, ponte la chaquetilla que hace frío. Se ponía así y se ponían a contarse, cuando digo historias, cotilleos del pueblo. Y te lo contaban de una manera que te enganchaban, ¿no? Y siempre tenías a alguien que contaba más y contaba mejor, ¿no? De una manera natural que te enganchaba y jugaba y hacía que te quedases prendado, ¿no? Y eso es eso, ¿no? Eso ocurría en el momento y ocurría con la gente que estaba alrededor. Es muy importante, ¿no? Porque se produce una energía en torno al cuento. Fíjate si es importante. Es algo que yo no he vivido, ¿no? Pero lo leí de un narrador que se llama Nicolás Buenaventura en uno de sus libros, que también se asocia mucho a los cuentos con el tema del fuego, ¿verdad? Alrededor del fuego encender una hoguera y contar historias. Pues él contaba que fue una vez a contar a un sitio y cuando, sin mal no recuerdo, era en África y entonces el hecho era que le preguntaron a la hora de poner el fuego qué tipo de leña echar porque dependiendo del tipo de historias que fuera a contar había que poner un tipo de leña u otro. ¿Por qué? Porque, claro, generaban un aroma diferente cada tipo de leña. Y para ellos, para esa comunidad donde él fue a contar el aroma era súper importante también para el momento de los cuentos porque también está esa energía, ¿no? Los olores, las sensaciones que pasan por el cuerpo, ¿no? De pronto no es lo mismo estar contando en la calle que estar contando en un sitio cerrado. Sentir el viento, a lo mejor, ¿no? Esa serie de cosas. ¿Qué le aconsejarías a la gente que nos está viendo a través de ese ciclo que con un solo ojo que preparara para escuchar tu cuento? ¿Qué tipo de leña? No sé yo, porque no todo el mundo podrá hacer una hoguera en mitad de su casa. O qué tipo de aroma o tal. ¿Qué le aconsejarías ahora mismo para que se prepare para escuchar un cuento? Dos cosas imprescindibles. ¿Imprescindibles? Imprescindibles. Yo diría abrir bien los ojos y las orejas. Es así de simple. Pues una vez abiertos los ojos y las orejas, Israel, yo te pido que nos hagas una narración oral. Un cuento cortico. Cortico, cortico. No muy largo. Y estaba pensando en contar uno que está dentro del espectáculo. Puede que sí o puede que no, porque tengo ahí un juego que he metido dentro del espectáculo. Y voy a citar antes, porque es un cuento de Ismael Serrano. Ah, gran amigo de esta casa. Como bien sabrás. Pues mira, si me ve, que sepa que lo cuento. Y es un cuento que está basado en una canción de Silvio Rodríguez. Que la canción se llama El hombre extraño. Yo le invito a la gente a rebuscar de dónde viene esa canción y a quién fue dedicada. Y entonces Ismael Serrano hizo el siguiente cuento. Lo explico porque voy a cantar una pequeña parte, al principio una frasecita de la canción. Dice así. Era extraño aquel hombre O por tal lo tomaron Porque besaba todo Lo callaba a su paso Lo callaba a su paso Y es que cuentan que ese hombre al parecer era extraño porque iba por la calle y lo besaba todo. Iba por la calle y besaba las aceras, los semáforos, las farolas, las paredes de las casas, los escaparates. Besaba también el buzón cuando recibía una carta, el sofá, las llaves de su casa, la mesita del salón. Bueno, besaba todo, 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 incluso también a las personas. Besaba a su vecina cuando se la encontraba en el rellano. Besaba a la panadera cuando compraba una barra de pan. Besaba al taxista cuando cogía un taxi. E incluso besaba a los policías. Y claro, un hombre que fuera besando a todas las cosas y a todo el mundo por la calle en aquel lugar y encima besara a los policías era extraño, pero además peligroso. Y decidieron que había que encarcelarle. Entró en la cárcel. Y aquel hombre no desistió. Besaba los barrotes. Besaba las paredes de barro. Besaba la cama donde dormía. Besaba la almohada antes de acostarse. Besaba la comida que le daban todos los días. E incluso besaba a su carcelero todas las mañanas. O a sus compañeros de cerda. Les mandaba besitos a través de golpecitos en la pared. Claro, las cárceles están para que la gente recapacite y cambie su conducta. Pero aquel hombre extraño no lo hacía. Así que decidieron que había que ejecutarle. Y aquel hombre, el día de su ejecución, besó a su ejecutor. Besó la pistola. Y besó las balas con las que le mataron. La enterraron en una montaña. En lo más alto. Para que nadie pudiera llegar hasta allí y recordarle. Pero lo que muy poca gente sabe, solo los más osados que han escalado hasta la cima. E incluso los pájaros, que sobrevuelan el lugar. Descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Porque aquel hombre nació, vivió y murió. Besando. Además de haber abierto los ojos y las olas, las orejas, creo que a más de uno las ha abierto el corazón. A más de una. Con este, qué bonito lo que nos acabas de narrar. Una historia que a mí, fue la primera historia que yo conté, como yo digo, bien contada ante un público, en Libertad 8, allá por 2011, como muestra del taller que estaba realizando, que había realizado. Y es una historia que la tengo mucho cariño y me gusta especialmente, porque todo lo que cuenta en esa historia. Y lo que digo, invito a la gente a que rebusque, porque el cuento es de Imael Serrano, Aquel hombre extraño, basada en esa canción de Silvio Rodríguez, que se titula El hombre extraño. Invito a que la escuchen, que es muy bonita. Que se besen mucho. Que se besen mucho, pero sobre todo, lo que significa el beso. Lo que significa el beso. Si buscan la canción, van a descubrir a quién se la dedicó Silvio Rodríguez y lo que hay detrás. Lo que hay detrás de esos besos, realmente. Tú eres trabajador social. También, aparte. Y tú utilizas como herramienta, por lo que yo he cotilleado de tu biografía, como herramienta también de alguna manera, esta narración, todo esto de cara a tu trabajo, porque a ti te interesa mucho también. La cosa social, ¿no? Sí. La costa de trabajo social. Dentro de esto de emprender, de Israel Ergón, que voy a hacer una aclaración. Ergón no es mi apellido, realmente. Lo estaba comentando yo con mi compañero. Digo, qué sonoro es este apellido. Me suena a apellido artístico, ¿no? Sí, es un apellido artístico. Mi marca personal, que me creé realmente... No es como la marca de estufas, aparte, porque hay una marca de estufas que es con M al final. Yo digo que no es... Pero también doy calorcito. Y el asunto es... Viene de Hernández González. Son mis dos apellidos, ¿no? Fue mi apellido artístico. Y dentro de esta marca de Israel Ergón, de esta cosa de emprender, que está muy de moda, esto es la palabra, emprendimiento. autónomo, soy autónomo. Eso y sinergias, lo más en moda que está. Soy autónomo, como quien dice. Dentro de esto de ser autónomo, intento hacer trabajo social a través de eso, ¿no? El teatro social, que es lo que más me... También me gusta dentro del trabajo social, utilizar como herramienta las artes escénicas. Me centro en el teatro. Hay otros... Pero también me encanta que se utilice otros artes, la pintura, la fotografía, las posibilidades que tiene el arte para la intervención y la transformación social me parecen espléndidas. Y yo eso, estoy especializado en teatro social. Y luego también, el punto en el que uno un poco este tema de los cuentos con el trabajo social es en el trabajo de la habilidad para hablar en público. Yo no enseño a contar cuentos, porque para eso me quedan muchos años. O sea, eso es un arte que para conseguir enseñarlo hace falta muchos años. Pero lo que es hablar en público sí que he adquirido herramientas, sí que he adquirido... El trabajo de la habilidad, el aprender cómo trabajar un poco esa habilidad, por lo menos, yo digo, no vas a hacer una grandísima presentación, a lo mejor, pero que disfrutes. Para mí la clave de cuando te tienes que enfrentar a hablar en público... Desde luego la habilidad para hablar en público la has adquirido, porque mira, para estar yo callada, ya has tenido tú que desarrollar esa habilidad, pero con creces, ¿eh? Es muy interesante lo que nos estás contando, además, que estás en perpetua formación, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí. Talleres... Yo sigo formando, o sea, estoy yo dando los talleres, imparto talleres de teatro social, que he hecho ya un par de ellos, pero sigo formándome en una escuela que se llama la Dinamo, en Nuevo Teatro, que es un proyecto con Nuevo Teatro Fronterizo, y luego el tema de contar cuentos, por ejemplo, sigo formándome, ya estoy actualmente en Rivas, en la Universidad Popular de Rivas, y es el tercer formador, formadora que tengo diferente de habitual. Además, que con lo que estás comentando de tu interés como herramienta, trabajo social, teatro social y demás, estabas condenado a actuar en La Tortuga, por sugestísimo, ¿no? Sí, en el Centro de Investigación Cultural de La Tortuga, en Lavapiés, que por cierto, con la cháchara, se le está olvidando decir que actúas mañana, día a día, a las 8 de la tarde, en la calle Espada 6, que es donde está el centro... La Tortuga, Centro de Investigación y Creación Cultural, me encanta. Y Creación Cultural, efectivamente, de reciente, además, inauguración. Sí, en febrero ha sido cuando la he inaugurado. Buena propuesta, ¿no? ¿Te parece este espacio? Sí, yo la conozco a través de una de las que forma aparte, que se llama Vanessa Camarda, que ya ha sido formadora mía de Teatro del Oprimido. Y entonces, vi que habían montado esto, hablé con ella, nos pasamos un día a hablar y le ofrecí la posibilidad de contar cuentos en el espacio y lo aceptaron con los brazos abiertos porque es un espacio que eso, ¿no? Desde el primer momento se ve además la acogida y yo creo que lo que intentan es hacer eso, ¿no? Tener buena acogida y que haya diversidad de cosas. Efectivamente, ¿no? Cosas de lo más diverso además me estabas comentando, por ejemplo, ¿no? Que te había llamado la atención un taller de antropología. Sí, antropología para la intervención social, ¿no? Me llamó la atención, jamás no hubiera pensado, ¿no? Que la antropología se podía utilizar y es uno de los talleres que tienen como habituales porque uno de los que ha formado es antropólogo. Entonces, ha trabajado en ese aspecto y ha montado un taller, ¿no? Y hay una... No me sale una... No me sale una... Ay, no me sale la palabra. Espera, a ver. A veces los narradores también nos quedamos sin palabras. Sí, sí, a veces incluso con esa habilidad, ¿verdad? ¿Una qué? Realiza pendientes, estas cosas. ¿Artesanía? Artesanía, artesana. No me sale la palabra, Leño. Una artesana que realiza diferentes productos y de joyería y demás y los venden también allí. Hay un pintor, si mal no recuerdo, que me comentó Vanessa... No sé, es un espacio que además tiene una diversidad artística y cultural interesante y como ellos dicen, ¿no?, comentándolo, el hecho de cultural no en el sentido de cultura como un centro cultural del ayuntamiento, sino en su sentido más amplio y casi diría sociopolítico-cultural, se podría decir, ¿no? Y desde la base tengo la sensación, ¿no? Sí, ellos mismos... Bueno, es que una de ellas además es el tema del teatro social es su trabajo. O sea que yo creo que intentan trabajar y la ubicación me parece perfecta, además. Pues al ladito de Tirso de Molina que te bajas del metro y a dos minutos. Y a dos minutos y además es una zona donde ahora mismo hay cantidad de propuestas a nivel teatral, artístico... La Bapies, sí. ...artes y esténicas, pequeñas salitas de pequeño formato, pero como muy grandes en la oferta, ¿no?, que hacen a nivel cultural, que es una zona interesante. La Bapies está cogiendo eso, ese punto de potencia, ¿no?, un poco con el tema alternativa artística y cultural. Sí, pero gracias a la gente emprendedora de estas características, ¿no?, que interpretan como las artes esténicas o como cualquier otro tipo de arte, como de otra manera, como mucho más de abajo, que es como deben de ser las cosas. Y de participación, de que la gente se implique también. Efectivamente. Recordamos, si las paredes hablasen en el centro La Tortuga, en la calle Espada, número 6, a las 8 de la tarde, Efectivamente. Aportación de 4 euros y un eurito de socio. Sí, además, te hacen socio en el momento que vas y adquieres la... Sí, es un socio por todo un año y ya te da derecho a poder también a participar en todas las actividades que ellos organizan, el hecho de pagar ese eurito por un año. Yo creo que hay que asistir también y colaborar en ese sentido para intentar que se mantenga el proyecto y que siga adelante. Son de las propuestas que hay que apoyar, pero totalmente. Pues Israel, me ha encantado que hayas venido, me ha encantado que me hayas contado, que me hayas narrado todo lo que me has narrado a todos los niveles, de verdad. Y bueno, pues mañana nos veremos seguramente en el caracol. Me pueden seguir si puedo hacer el comentario, ¿no? Por supuesto. A través de las redes sociales. Por supuesto. Soy culo inquieto, además, en las redes sociales, la gente me lo dice, es como Israel Ergon, me encuentran, si buscan en Google van a encontrar porque no hay nadie que se llame así, o sea, creo un apellido artístico que me dio unificidad, es lo bueno, es lo único en todo internet. Israel Ergon, si buscan Ergon solo, no, pero Israel Ergon sí. Y en Facebook, en Twitter, en Facebook anuncio todas las contadas que antes te comentaba, también. sí, en la noche de los libros voy a contar también en la Infinito, que está también ahí. Otro espacio también, cantidad de bonito. en Lavapiés Antón Martín y ahí lo pasa, no voy a contar solo, cuento con mi pareja artística, como yo digo, mi amiga Mónica Pascual, le estamos preparando una contada de álbumes ilustrados para adultos. O sea, dando una vuelta de tuerca, el álbum ilustrado, que normalmente es como para niños, pues nos vamos a contar cuentos para adultos basados en, que se han sacado. El día 23, la noche de los libros, aquí en todo. Y nada, un placer por haberme invitado. Muchas gracias por haber venido. Y trae la narración oral aquí, no sé si alguna vez había habido antes. En narración oral, pues no, fíjate. Y no por falta de ganas, sino, bueno, porque no ha surgido. Yo, mira, y conozco a un montón de narradores y formo parte de la Asociación Bailena de la Ración Oral, o sea, que si en algún momento queréis... que vaya pasando o bien por el programa de nuestro queridísimo el compañero Carlos, que está aquí con la cámara, porque, oye, qué polifacético es nuestro compañero Carlos. Lo mismo te hace un programa de poesía que se llama Soud de Rimas, como se pone todo en la cámara, no hace falta, como debate contigo acerca de la diferencia que hay entre narrar y ir con la poesía. Aunque ese debate se ha quedado ahí pendiente, Carlos, que no se nos va a olvidar ni a Israel ni a mí. Perfecto. Te voy a invitar para que así... No sé si conoces el Atenor Republicano de Vallecas. No. Pues mira, la Atenor... Me suena de oído, pero no lo conozco como tal. Está aquí mismito, está a la calle a Radio Oliva 79 y es el décimo tercer año, no, Oscar, que no, treceavo, que yo me empeñaba en decir treceavo, pues es décimo tercer año, que se hace una paella republicana. Paella republicana. Es una paella masiva para un mogolín. ¿Lleva a los colores republicanos? Sí, lo suele llevar, pero sobre todo lo suele llevar alrededor de todo lo lúdico que ocurre alrededor de esa paella, que aparte de saborear esa paella maravillosa, bueno, pues ahí están las charangas del barrio, hay grupos de música que tocan y sobre todo es un espacio de encuentro. ¿Para qué viene esto? Pues viene a colación de que me han dicho a mí, los compañeros y compañeras de Latinoamérica, que como todos los años el bono para la paella se ha de adquirir con tiempo, porque si no la gente se descuida, se descuida y se descuida y como es tanta gente y tanta paella, pues a lo mejor llegáis el sábado, que es este sábado, día 11, a partir de la 1 o así y ya no hay bonos para la paella y se quedan sin paella y es una pena, porque se puede disfrutar de la música y de la charanga, pero la cosa culinaria pues también está muy bien. Entonces os aviso, a Rayo del Olivar 79, a Teno Republicano de Vallecas, todavía quedan bonos, pocos, pero quedan todavía para adquirir para esa paella republicana del día 11, quien avisa, no es traidora, que lo sepáis. Nos vamos a despedir, Israel, el jueves pasado estuvieron aquí una gente que se llama Las XL, sí, 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 con un espectáculo que se llama Abándónate Mucho. Son mujeres grandes. Son muy grandes, pero en el arte y en el pico, porque cañeritas son un rato, son un rato. Abándónate Mucho. Están en el Love of de Latina y os vamos a recordar lo que hacen porque el 17 y el 24 de abril siguen todavía en el Love of Latina para que vayáis a verlos. Así que os dejamos con las XL y ese Abándónate Mucho para que veáis lo que hacen y lo recordéis del jueves pasado. A lo dicho Israel. Nos vemos en la paella. Nos vemos. ¡Venga! Venga. Desde las productoras de dirigidas por con todos ustedes las XL. ¡Buenas, Naita! ¡Buencoma a nuestro super show! ¡Ya estás aquí! ¡Ay, no te vas a arrepentir! ¡Levántate! ¡Chu-pi-dum! ¡Chu-pi-dum! ¡Y grita junto a mí! ¡Amor sin fin! ¡Amor sin fin! ¡Amor sin fin! ¡Aplausos! 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 En mi principio Porque yo Sin ti no soy nada Que no me rompo Que la única forma de creer Me vuelve de mi Que me quieres Dímelo por Dios Aunque yo lo sienta Aunque sea mentira Pero dime por Dios Serías capaz De matar ... 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 ¡Suscríbete al programa! ¡Ke year! ¡Ke year! ¡Feiname! ¡Ya mama roboleiro! ¡Quéunda dice! ¡Keta! ¡Mordeiro! ¡No!